Estamos en León Y vamos camino de las médulas Un lugar que tenía muchas ganas de conocer Hace un frío elador, hace menos 5 grados Pero Da igual, el frío no nos va a parar Así que nada, vamos hacia las médulas Mirad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenos días a todos! Estamos en las médulas, acabamos de llegar